Yo lo que quiero es irme de fiesta Con mis amigos, con mis amigas Lo que yo quiero es ponerme maquillante Ponerme sexy y provocarle Yo lo que quiero es irme de fiesta Y decirme, pasar de grande Lo que yo quiero es irme libre Pensar a un hijo, borrasarme Yo lo que quiero es irme mi vida Es mujer y no una niña Si yo lo quiero no puedes detenerme Que yo soy mujer, soy rebelde Esta noche la noche no se acaba Esta noche vuelvo de mañana Esta noche sé que te molesta Como mis cosas y me voy de fiesta Yo lo quiero es irme de fiesta